Si los que están abajo se caen, vuelven a empezar de nuevo los mismos. Y cuando todos saltan y están arriba y está todo bien, el primero que ha saltado hace puño o vaina. Y los de abajo, el primero de abajo tiene que acertar si es puño o vaina. Si acierta, pues se cambia. Si falla, pues se vuelve a repetir. ¿Vale? Por ahora, dos equipos. También se llama churro picotena. Puño, repuño y vaina. Puño, vaina en mi pueblo. ¿Cuáles son los signos? Puño y vaina. ¿Y los otros churros picotena, cuál es, Carlos? No me acuerdo los churros que hacíamos, pero yo que sé. No me acuerdo, pero era un tres gestos y el de abajo, igual, tiene que acertarlo, pero era más difícil porque era un tres. A ver, pues aquí dos. Ya está que... Los huertos, los huertos. Los dos equipos que estaban ahí, los dos equipos, se dividen en dos. ¡Vamos, cabrón! Yo la he apoyado. Yo cuando me he apoyado, yo le voy a decir que... Tiene el techo. Si comiendo la agua, pero ahora que la vamos a caer, yo sé que caeré esta. Vamos, apóyate aquí. Mira, mis manos, mis manos. ¿Y vosotros somos dos panales? ¡Pumbre el turno! ¡No, no, no! ¡Pingüe! ¡Tiene que entrar a su piedra! ¡Tiene que entrar a su piedra! ¡Tiene que entrar a su piedra! ¡Venga, dale! ¡Tiene que entrar a su piedra! ¡No, ahí me va más poder y todos el salto patiado! ¡Dame! ¡Sí, que sí, sí, de la cabrón! ¡Dame, pa, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no! He quedado al barrio! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Vamos! así no te matan ¡Suscríbete al canal!